Estamos en Casa Forum, una de las exposiciones itinerantes que tiene. Aquí veis... Esta exposición es de Grecia y hay algunas piezas de la época romana. Esta, concretamente, es de Italia. Estas ánforas tienen 400 años antes de Cristo. Fijarse el tiempo que tienen estas ánforas. Esto es de cerámica, ánfora de cerámica de figuras negras. Esto es de arcilla, con decoración en relieve. Esta está realizada en Atenas. Esta exposición se encuentra en Sevilla, ánfora de cerámica de figuras negras, 500 años antes de Jesucristo. Es una preciosidad la exposición. Fijarse... Aquí... Es una gran exposición. Vamos a ver una estatua. Estatua de marmo realizada del 1 al 100 a partir de un original griego. 250 años antes de Cristo. Atenas. 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 ¿No? Un aplique de bronce. Sí, sí. Es foto de arcilla. Un aplique de bronce.